¡Señor! ¡Señor! ¡Se le cayó su dinero! Muchas gracias, pequeño. Si no me dices, no me hubiera dado cuenta. No me agradezca. Lo bueno que iba pasando. Oye, espera. ¿Por qué no solamente lo robaste ya? Ni siquiera lo hubiera notado. Bueno, mi abuela me enseñó que el quien es honesto siempre recibirá bendiciones en la vida. Oye, ¿y tú querías si tuvieras todo este dinero? Pues primero compraría todas las medicinas de mi abuela. De hecho, voy a eso. Aquí tengo la receta, pero solo me alcanza para una. Si por mí fuera, le comprara todas las medicinas. Bueno, espérame un poquito, ¿sí? ¿Qué te parece si te cambio de mochila? Esta está más nueva y te va a durar más tiempo. ¿De verdad? Sí. A ver, pásame tus cosas para guardarlo. Nada más tenga cuidado con la receta. Sí, no te preocupes, voy a pelear mucho. No la puedo perder. Y listo, ya está tu nueva mochila. ¡Muchas gracias! Pero, oiga, ¿por qué me regalas su mochila? Pues tú me enseñaste que las personas honestas siempre reciben bendiciones. Muchas gracias, señor. Que Dios lo bendiga. Igualmente, pequeño. Cuídate mucho. Ese dinero será muy fácil de robar. ¡Dame la mochila, niño! ¡Dame la mochila! ¡Me la regalaron en día! ¡No me importa si es la del presidente! ¡Dame la autocarguer a ti también! ¡No! ¡Que me la des! ¡No! ¿Todo bien, señor? Eh, sí, sí, oficial. Todo bien, todo bien. Es mi hermanito. Y está haciendo un merrinche porque no quiere ir a la escuela. Ya sabes cómo son los niños. ¿Es verdad, niño? No, no me gusta la escuela. Me aburre. Ya está bien. Con permiso. Ah, propio, propio oficial. ¡Que me dices la mochila! ¡No! ¡Qué mochila! Este niño todo me hizo millonario. ¡Ey! ¿De dónde sacaste esa mochila? Eh, me la encontré. No, no es cierto. Esa mochila yo se la acabo de regalar a un niño. No, no. Yo no sé de qué niño me hablas. No, tú no vas a ir a ninguna parte. ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Dame la mochila! ¡Suéltame! ¿Qué pasa, niño? ¿Por qué lloras? Lo que pasa es que me robaron mi mochila y ahí tenía la receta de mi abuela para sus medicinas. ¿Y tu hermano? ¿Por qué te dejó aquí solo? Él no era mi hermano. Él era el ladrón. ¿Por qué no me dijiste eso cuando te pregunté? Porque me estaba amenazando. Tenía miedo de decir algo. Está bien. No pasa nada. Lo importante es que no te ocurrió nada y que estás bien. Y yo estoy aquí para protegerte. Muchas gracias, oficial. Te prometo que voy a agarrar a ese ladrón para recuperar tus cosas. Ahora, lo único que necesito es que te quedes aquí mientras voy a buscar a esa laca. Tengo rata asquerosa. ¿Dónde? Señor oficial, qué bueno que me encuentra. Mire, lo que pasa es que estaba buscando algo que se me perdió porque... ¡Cállate, ladrón! El niño ya me dijo toda la verdad. No, pero ¿qué le dijo, oficial? Sí, yo... Esos los chicos... Cuidame la mochila, nada más... ¡Mire, ahí están robando! ¡Mire, ahí, oficial! ¿Le están robando a alguien? Señor oficial, deténgalo. Es un ladrón. Esa mochila se la robó un niño. Ay, no le creas, señor oficial. Se está mintiendo. ¡Cállase! ¿Usted conoce al niño? Sí, sí, es bien, amigo. Yo le regalé la mochila y también le ayudé a comprar los medicamentos para su abuelita. Ay, ¿en serio le va a querer esas mentiras? Por favor, no soy ingenuo, oficial. ¡Que te callas, ladrón! ¿Usted podría entregarle esta mochila al niño? Sí, claro. Yo tengo que llevarme a esta rata a la jefatura. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Oficial! ¡Le puedo explicar todo, por favor! ¡Guárdate tus explicaciones tontas para el juez! ¡Vámonos! Hola, pequeño. ¿Cómo estás? Hola, señor. Perdóneme. Perdí la mochila que usted me había regalado. Por favor, perdóneme. ¿Te refieres a... esta mochila? ¡Mi mochila! ¡Muchas gracias! No hay de qué. Bueno, mejor ya me voy. No quiero preocupar a mi abuelita. Bueno, te vas con mucho cuidado, sí. Oiga, y usted no me puede acompañar. No quiero que me vuelvan a robar la mochila. Sí, claro. Y de paso le presento a mi abuela. Estoy segura de que va a tener una cara de felicidad al ver esta mochila. Muy bien. Vamos. Hola, abuelita. Ay, hijo de mi corazón. ¿Por qué te tardaste tanto? Me tenías con el Jesús en la boca. No, perdón, abuelita. Lo que pasa es que hoy pasó algo muy loco. Este señor me regaló esta mochila que está muy bonita. Ahora ya no se van a borrar de mí en la escuela. Ay, sí, está rete bonita. Mira. Y se ve que está muy amplia, ¿eh? ¡Santa madre de Dios! Pero... ¿Y todo este dinero? ¿Qué haces tú con este dinero? Dinero, pero... Sí, sí. Ah, señora, ese dinero es solamente una pequeña gratificación por lo que su nieto hizo por mí. Yo perdí un dinero que era muy importante para mí y su nieto me lo regresó completo, sin dudar. ¿De verdad, mi hijo? ¿Eso hiciste? Sí, señor, pero no. Nosotros no nos podemos quedar con su dinero. Mire, mi nieto así obró porque es lo que yo le he enseñado. El dinero que no es de nosotros, no tenemos por qué quedarnos con él. Tenga, señor, por favor, su dinero. Discúlpeme que insista, pero para mí sería muy importante que ustedes lo tuvieran. Yo he estado buscando personas honestas, con valores como ustedes, que pueda ayudar. Y de verdad sería muy importante para mí que ustedes lo tuvieran. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ay, nos ha salvado la vida, señor. Gracias. De verdad, no agradezcan. Y cualquier cosa que necesiten, no duden en pedírmelo. Estoy en deuda con ustedes. Que Dios lo llene de bendiciones. Muchas gracias, señor. A ustedes también, pequeño. Gracias. Ay, mi niño, estoy tan orgullosa de ti. Y yo de ti, abuelo.